Hola, mi nombre es Patricio Rojas, soy instructor técnico en música y licenciado en pedagogía especializado en enseñanza de las artes. A continuación interpretaré un par de canciones, El Caminito de la Escuela de Cricri y la canción popular infantil de Los Changos en batería, teclado y guitarra. Gracias por su atención, espero sea de su agrado y se considere para desempeñar el cargo de maestro de música en el Colegio Santa Mónica para este nuevo ciclo escolar. Caminito de la Escuela, apurándose a llegar, con los libros bajo el brazo, a todo el reino animal, el ratón con tres recuerdos, el cuaderno en favor real, y en la boca lleva el perro, una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, haciendo los pies, palma y trope, entusiasmo, y por primera vez. Caminito de la Escuela, pataleando hasta el final, la corduña a que vuela, y una luz se pondrá. Caminito de la Escuela, que quieren aprender, van todos los animales, encantados de morrer. De el camello con luchila, de la chiapa con su chal, y un pequeño elefantito, con la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta el pincón, porque los libros siempre sabrán mejor vivir mejor. Ya no tuve, a todo el escritor, ya te digo a Santa Cruz, y unos pares de palpones, a todo el reino de los, a todo el reino de los, a todo el reino de los, a todo el reino de los. Dicen que los monos no usan más corbata, porque los monos chicos la pisan con las balas, que bien que me viene, que bien que me va, y va la alegría. Dicen que los monos no usan más camisa, porque los monos chicos se matan de la risa, que bien que me viene, que bien que me va, y va la alegría. Dicen que los monos no usan pantalones, porque los monos chicos se matan de la risa, que bien que me viene, que bien que me va, y va la alegría. Dicen que los monos no usan pantalones, porque los monos chicos se matan de la risa, que bien que los monos chicos se matan de la risa, porque los monos chicos se matan de la risa, que bien que me viene, que bien que me va, y va la alegría. Dicen que los monos chicos se matan de la risa, precisamente el hombre que tiene que ser el hombre. Dicen que los monos chicos se matan de la risa, que bien que los monos chicos se matan de la risa, y se esperando a 那 vez la mensaje, que bien que se destra a uno.